Musicólogos, menes, lo único, ser yankee, rey, get ready Dame, dame, shorty, no es en materia Soy un tipo sencillo, que me tiene mucho de un sencillo Como que era maravillo, esa cara me hace el ratillo En la barra de antillo, volamos de los pedillos Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, tú me loquillo Yo soy un tipo sencillo, bequillo, matándome aquí En la barra de antillo, en la barra de antillo, en la barra de antillo El rumorero, por la madera, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Representando a las mujeres, this is your girl, I'm the inside Si lo que tú quieres es tu teo, me lo teo, te lo digo Papi, aquí estoy yo, dame lo que quieres, me pita, lo prefiero, dale duro Vámonos, suave, pégalo, calentito, pégalo, despacito, pégalo Cause you know I like your flow What you got in the money, that button to my you money, that button to my head, baby You see your name, baby La mujer es cica, hebe, dos hombres cica Oh, y a todo lo que le gusta pero tengo, pégalo, pégalo Todas las Hemingway Todas las Shores ¿Quieren luparle? Let's go Un novio que no le sigue la huella Y me pidió que la ponga a ver la estrella Para mí este es bien sencillo Que ya no fue un espectáculo Pero si se fue una chica Dame eso Es el maldito Pégalo, 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 pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Sácúdelo, sácúdelo Pégalo, pégalo Pégalo, 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 pégalo, pégalo ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, mamá? ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, mamá? Tú sabes, bebés, tú sabes ¿Quién es el flow? Tú sabes, bebés, tú sabes ¿Qué tú quieres, mamá? El mejor de todo lo tiempo Y mi talento te va a dar ¿We ready?